Bueno, ¿tú qué haces aquí? He venido a acompañarte hasta el cierre. Ah, bueno, es un señal que has podido descansar. Sí, sí. Así que José Miguel te ha ayudado, ¿no? Mucho, mucho. Aquí lo traigo. Gracias, gracias. Y te he traído un regalo para ti. Que no, hombre, que no hacía falta. Sí. Ojalá, toma, el primero. Mira, a ver. ¿Qué? ¿No te gusta? La verdad es que son fáciles de conseguir. Están en todas las jugueterías. Qué vergüenza, ¿no? Lo que sí me gustaría saber es cómo has hecho para colármela. Para que pareciera un juguete viejo. Pues lo ensucié un poco y le quité los bigotes. Un poco sádica tú, ¿no? Hugo, la historia de mi padre tampoco es cierta. No, no me digas. Él nunca me regaló nada. Ojalá lo hubiera hecho. Pero bueno, el mensaje de José Miguel te ha ayudado, ¿no? Ya, pero eso no es suficiente. Que me has tomado el pelo como si fuera tonto. Yo solo quería ayudarte, ¿no? A ver. Puede que a veces parezca que soy un niño, pero no lo soy. Así que no me trates como tal. ¿Farmacia Guerrero, dígame? Sí, doña Clarisa. Sí, sí, sí. La tensión se le ha disparado. Sí, ahora mismo voy. No se preocupe. Tengo que llevarle la medicación a doña Clarisa. ¿Te importa quedarte aquí hasta que vuelva? No, no, ve, ve. Hugo, lo siento mucho. No pasa nada. Lo siento. ¡Corre, corre! No pasa nada. ¡No pasa nada. No pasa nada. Gracias.